Alevabejo, Efraín Astorga y La Sangre Rancho, Tengo Amistades Tengo Amistades Tengo Amistades, pero pocos amigos Que son sinceros y verdaderos conmigo Solo una vez doy la mano al individuo Y si me falla, pues mejor ya ni les digo Y si me falla, pues mejor ya ni les digo Tengo mujeres, dos que tres quereres Mezclas de amores, pasiones y placeres Hay catedral, capillas que van y vienen Pero mi madre es primero que estos seres Pero mi madre es primero que estos seres Soy misterioso, sencillo y bondadoso Muy orgulloso, mas nunca rencoroso Soy servicial, derecho y muy respetuoso A veces sufro Pero mucho más la gozo A veces sufro Pero mucho más la gozo Hay que dos, mi viejo, como no Complecido Tengo Amistades